Hazme Fiel En mi corazón Hazme Fiel Hazme Fiel Hazme Fiel Venga lo que venga Hazme Fiel Hasta el último momento Hazme Fiel En mi corazón Hazme Fiel Hazme Fiel Hazme Fiel Venga lo que venga Hazme Fiel Hasta el último momento Hazme Fiel Hazme Fiel En mi corazón Hazme Fiel Hazme Fiel Hazme Fiel Hazme Fiel Venga lo que venga Hazme Fiel Hazme Fiel Hasta el último momento Hazme Fiel En mi corazón Hazme Fiel Hazme Fiel Hazme Fiel Hazme Fiel Hazme Fiel Venga lo que venga Hazme Fiel Hazme Fiel Hazme Fiel Hazme Fiel Hazme Fiel Venga lo que ves Hazme fiel Hasta el último momento Hazme fiel En mi corazón Hazme fiel Hazme fiel